Ahí creo que es, a ver. ¿Cómo es? Está bien. ¿No vas a decir? Ah, ahí. Saludos, saludos. Ahí va, tengo a quien. ¿Está bien? Ahí, ya. Hola, vamos. ¿Puede, pude? ¿Está bien? Sí, ya. ¿Está bien? Sí, está bien. Un saludo especial para nuestra amiga Karen. Un saludo especial para nuestra amiga Karen. Su cumpleaños, Karen y Juan. Estamos nosotros, tus amigos del trío Chupián, para los Cervantes, de la edición Cervantes, para cantarte en tu nomástico. Hoy fue el 28 de octubre. Esperamos que te recuperes y estemos junto a la familia. Va este guayno para ti. Te regalo musical. La rafa tiene un ratón que dice, ay, tú no sabes lo que está mal. Yo te he querido, yo te he amado. No lo has sabido, yo te he conocido. No lo has sabido cómo me contigo. Bota por boca, canto por el lado. Y sin moción de azar la mano. Bota por boca, canto por el lado. Y sin moción de azar la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!